Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar aquel agua tan fría y tu forma de nadar en el río aquel tú y yo y el amor que nació de los dos a menudo me recuerdas a alguien tu sonrisa la imagino sin miedo invadido por la ausencia me devora la impaciencia me pregunto si algún día te veré y hace todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti el teléfono es muy frío tus llamadas son muy pocas yo si quiero conocerte y tu no a mi por favor dame una cita entra en mi vida abre las puertas vamos a vernos dame tus manos siente las mías como los ciegos santa lucía santa lucía santa lucía santa lucía santa lucía oh 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 Gracias.